Aquí en Esmane y Partners de Albagri y Salia Snick, para hablar de la Ley de Delito Económico y Gobiernos Corporativos, que es un estudio que ha estado muy activo en este tema, un proyecto en el que le veo mucho espero, en el que sus socios han explayado bastante. Hay quienes dicen también, otros abogados dicen que, o gente que está en el tema, dicen que le están poniendo mucho color también, que están asustando a la gente. ¿Qué tanto hay de esto? Yo hablé, fíjate, con un empresario muy importante, muy importante, y me dijo que en él no tenía problemas con la ley como salió. Lo que sí tenía problemas, voy a proteger su nombre, era, por ejemplo, cómo se interpretan en último tiempo en ciertas salas de la corte, este tipo de cosas. Entonces, pueden haber leyes muy buenas, pero que el problema no está en la ley, sino que está en quienes la tienen que después aplicar. Hay que interpretar. Así es. Bueno, gracias por la invitación. Efectivamente, este tema se ha tomado la agenda de las compañías, de los directorios, en los últimos meses. Ahora, con la entrada en vigencia la semana pasada, esto se transforma ya en realidad, y hay que empezar a moverse, no solo a hablar, ya dejó de ser teoría, estamos ante un tema práctico, que si bien entra en vigencia para las compañías dentro de un año, y hay un espacio para planificar y poner a la compañía a punto, para efecto de responsabilidades personales, las personas naturales, si la entrada en vigencia es desde hoy. En la práctica, entonces, ya la ley está aplicándose. Está corriendo, digamos. Sí. Ahora, entra en vigencia escalonada ciertos temas. O sea, ya entró en vigencia, pero para las personas, para la responsabilidad penal de las personas jurídicas, entra en un año más. Ya, perfecto. O sea, el 24 de agosto del 2024 deberíamos tener la ley ya rigiendo para las compañías. Respecto de este comentario previo de que nuestra firma ha sido bastante crítica, y específicamente mi socio y amigo Gabriel ha estado en ese escenario. En mi caso, como managing partner de la firma, yo tengo una visión que la comparto, comparto todo esto, pero tengo una visión un poco más empresarial, más general. En el sentido de que hay cosas rescatables y hay que ir viendo en el tiempo cómo se irá aplicando y preparar a las compañías, preparar a sus directorios para que la gobernanza se actualice, se ayorne de otra manera. En el fondo nos estamos acercando más a la cultura americana, a la cultura de otros mercados mucho más sofisticados, y el problema muchas veces es que tomamos normas externas, las traemos a Chile y no tenemos idea qué va a pasar en el intertanto. Esperemos que la interpretación, que la aplicación sea adecuada para no frenar tampoco el desarrollo económico en búsqueda de sustentabilidad y de buenas prácticas, de ética. Estos dos son valores que hay que conjugarlos y la idea es cómo hacer que esta normativa ayude a esos objetivos que son fundamentales en la empresa de hoy, ya no solo se trata de repartir dividiendo a los accionistas, hoy día estamos ante empresas que tienen que provocar impacto positivo en la sociedad, en sus stakeholders, y esta ley debería ayudar en esa línea. Rodrigo, ¿cómo se preparan las empresas? ¿Cuáles serían, dirías tú, que son los puntos claves que necesitan modernizarse respecto al quehacer empresarial para estar adecuados justamente a esta ley? Por ejemplo, hay temas que si tú tienes todos los procesos anteriores para evitar este tipo de conductas, es un atenuante al momento, por ejemplo, de tener que enfrentar un juicio al respecto. Pero, ¿cuáles son este proceso para ponerte al día? O sea, por de pronto la ley no te obliga a nada, tú puedes seguir haciendo tu actividad económica La misma forma, la ley lo que hace es lo que yo denomino, te da la opción de tener un chaleco antibalas Tú conduces en el mercado, tu compañía interactúa y tienes múltiples riesgos que dependen de ti, de tus ejecutivos, de tus trabajadores o colaboradores, y también depende de terceros como proveedores que te pueden poner en una posición incómoda, hoy día una posición de delito. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo con las compañías, primero, es cultura, es decir, charlas donde explicamos el alcance de la ley y cómo la compañía podría, de forma eficiente, detectar cuáles son los riesgos más relevantes de mayor probabilidad de ocurrencia dentro de su actividad económica No todos los delitos de esta ley, más de 250, le aplican de igual forma a todas las compañías Entonces la idea es, a través de, primero, capacitación, charla, levantamiento de riesgo a través de la generación de una matriz de riesgo donde establezcamos, mira, en este cuadrante están los riesgos de mayor probabilidad de ocurrencia para tu compañía, tu industria y sobre eso trabajemos en la actualización de un modelo, si es que ya lo tenían normalmente las compañías de cierto tamaño, hacia arriba, ya tienen algún tipo de práctica o de modelo, lo cual implica tomarlo, actualizarlo, porque lo que había antes eran 12, 13 figuras de delictivas, hoy día estamos hablando de delitos transversales que pasan desde lo laboral, tributario, ambiental, financiero, propiedad intelectual, gobierno corporativo por el tema de los minoritarios y los controladores, etc. O sea, hoy día necesariamente el que diga que tiene algo hoy día en régimen va a tener necesariamente que revisarlo con el objeto de actualizar su modelo y ese modelo actualizado, capacitado, comunicado adecuadamente va a significar lo que yo digo, vas a hacer este chaleco antibalas o este airbag que te va a permitir en caso de que exista o se dé alguna situación de infracción, porque es imposible pensar de que no va a ocurrir nunca nada, puede ser que ocurra incluso adoptando las mejores prácticas puede que ocurra, lo que te permite esto es decir, yo tengo un modelo bien implementado, eficiente, y eso te libera o te reduce el nivel de responsabilidad, y eso es lo que estamos. El aplicar todas estas medidas preventivas, y que tú las reflejas muy bien en un airbag o en un chaleco antibalas, igual va a requerir algo de tiempo. Ese tiempo, pongamos que un horizonte por lo menos de un año, uno podría pensar que puede haber algún tipo de frenazo en decisiones de empresas en su actuar o no llega tanto al tema, mientras adoptan. Yo creo que el frenazo en decisiones de inversión en las empresas es un conjunto de inacción que ha tenido naturalmente este gobierno, sumándole una serie de elementos, bueno, esta ley no ayuda, obviamente, a tomar decisiones, los que están más preocupados de tomar los cargos, de continuar en su cargo, son los directores, porque hoy día la responsabilidad no sabe hasta dónde alcanza, ya no sirve lo seguro de responsabilidad civil respecto a una eventual indemnización económica. De hecho, ahí hay una idea que ha surgido con fuerza, y no sé si tú lo has visto, que muchas de las personas que hoy son directores sumamente reconocidos, están optando quizás por salir del directorio, pero seguir funcionando a través de asesorías a directores, y ser asesores, claro, board advisors, y hay como toda una mutación respecto a la industria de directores para no perder el expertise de esta persona, pero sin que esto conlleve la responsabilidad que ahora implica ser director. Y lleva el gobierno y la empresa a otro lado, güey, se está haciéndole un bypass al... Menos transparente a la larga. Se mantiene la formalidad del directorio para decirlo bien concreto, no pinche ni corte, sino que se toma la decisión de otro lado. Sí, pero en compañías obviamente abiertas, compañías más reguladas, obviamente que tienen que tener los directores y directores independientes designados, o sea, esta regla que estamos diciendo de bypasear con el board advisor más juega para las empresas familiares, empresas de nivel medio, y no tan reguladas, ni abiertas en bolsa, ni que estén probablemente cotizando instrumentos financieros en distintos mercados, donde, recordemos los que están cotizando en bolsas como, en mercados como el americano, ya no solo están expuestos a las responsabilidades de esta ley, también están expuestos al FCPA y a otras normas más complejas aún. Oye, el tema es tremendamente relevante, uno lo escucha, uno lo siente, uno cuando aquí con todos los invitados que pasan por aquí, uno no trae el nivel de... Nerviosismo. ...de preocupación, de preocupación. Pero hay formas de hacer las cosas bien. Yo creo que el mensaje más positivo es... ¿Quiénes van a hacer esta pega? ¿Quiénes van a asesorar a los... Bueno, los abogados, pues. Ah, bueno, aquí hay algo importante. Esta ley tuvo, tiene varias cosas, pero entre ellas modifica el concepto del compliance officer, que antes era una persona en la que se radicaba toda esta responsabilidad. Hoy día se establece una idea de responsables, me parece que eso es correcto porque una persona difícilmente va a poder manejar todos los riesgos de la compañía. Hay riesgos técnicos, hay riesgos laborales, hay riesgos transversales. La lógica es que hayan personas con características y expertise complementario, que sean responsables, identificados y con una línea directa hacia el directorio, para el tema de la independencia. La otra gran diferencia en el aspecto formal, no de fondo, tiene que ver con la certificación. Muchos antes, Chile es un país formal, decíamos, quiero mi sello, como que teniendo una certificación yo tuviera un sello como de garantía de que esto está bien. Cuando el caso Corpesca, por ejemplo, dio lo mismo, lo importante era que el modelo estuviera bien implementado, fuera eficaz, daba lo mismo si hubiera una certificación guardada en un cajón, no era el tema. Se elimina la certificación hoy día y se establece ante tu pregunta la idea de un acompañamiento independiente, experto, externo, de alguna manera. Lo que vienen a ser las auditorías que hacen las autoridades contables, que hacen las compañías de auditoría, contabilidad, etcétera. En este caso, probablemente vamos a ser los abogados, pero con una diferencia. Los abogados penalistas eran la última ratio antes. Llegaban a la hora de reparar el daño a la hora que estaba cometido el delito. Hoy día se produce... Aquí el charante. Ahora acompaña. Este es el gran tema y ahí es donde nuestra firma, por lo menos aquí paso un poco de hago mi propio marketing, somos desde nuestro origen y nuestro ADN está formado a través del negocios y penal. Pero esto siempre era incompatible, una cosa era ahora, la otra llegaba después. Hoy día se integran de manera como un blend, es un merge entre negocios y penal, pero en la fase preventiva, en la toma de decisiones hoy día de los directorios y de los altos ejecutivos, va a tener que haber una mirada no solo de la lógica de la forma, va a tener que haber una mirada penal sobre las decisiones que se toman. Parece que estamos en la hora, estamos en la hora. Hoy vamos a seguir hablando de este tema por mucho tiempo porque como sabemos está recién promulgada, el viernes. Así que vamos a seguir hablando de esto.